Esta noche en El Milagro Doctor, este es mi regalo La brújula También me compré una La hacen pareje a las dos Para encontrarnos si uno de nosotros se pierde alguna vez He tomado mi decisión, sí, iré a ese hospital con él en este mismo momento Estoy embarazada El Milagro en sus últimas semanas 8 de la noche por Canal 11